qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es ender al forgotten histories y en el capítulo anterior hicimos unos templos vale que estaban bastante chulos pero me acabo de dar cuenta de una cosa y es que aquí en estos tableros se pueden coger recompensa misiones vale yo ya le ha cogido una misión que de hecho la voy a enseñar ahora que se busca en arc vale se busca en la casa al mago salvaje bertulus el destripador y vamos a ver si nos dan la recompensa porque yo recuerdo hace unos vídeos atrás el cual mate aún aún pre bueno a una persona que se buscaba y me y me decían que la recompensa era de 10.000 de oro pero resulta que me trolearon el tío se escapó y no me dieron ninguna puñetera recompensa y otra cosa que quiero decir es que antes de empezar esta misión si nos da tiempo vamos a ir a un sitio bastante guapo que descubierto para matar a una criatura que seguramente me matará pero es que me he dado cuenta de que hay criaturas de hecho a ver en mitos y leyendas no mira esto 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 he encontrado a un triceratops que de hecho voy a poner el vídeo vale voy a poner el vídeo yo el vídeo de cuando ya está muerto vale porque es que no me di ni cuenta de que el triceratops era de misión no me di ni cuenta y el triceratops cuando lo maté me dio este objeto vale a ver dónde está me dio esto técnicas del orán acuafilo vale o sea que que los animales estos los animales míticos de leyenda dan dan libros de habilidades vale yo no tenía ni puñetera idea digo bueno o sea un triceratops lo mato y punto pero cuando fui a lutear lo si me salió el letrerito de misión vale y yo he encontrado una criatura que es la que he dicho que seguramente me matará y yo creo que es una mítica de leyenda vale pero primero vamos a hacer la misión de matar al tío este al al destripador a la pedazo de ducto mataremos al destripador este y después iremos hacia donde yo he visto al enemigo este vale no voy a desvelar lo porque está muy guapo me va a costar la misma vida matarlo si es que lo mato porque está rodeado de más enemigos jodidos vale o sea que no va a ser nada fácil voy a intentar matarlo a distancia por si acaso vale vale a ver tenemos que ver vale mira aquí está en la cueva esta cueva creo que ya la he hecho en refugio rocoso está cerquita vale así que ahora cuando lleguemos pues nada pues seguimos con la aventura bueno chicos ya estamos aquí enfrente de la cueva y antes de empezar quiero comunicaros mirar que la armadura que tengo ahora mismo es la vez que es cara vale que de hecho aquí en objetos como podéis ver ya tengo tres de escala me faltaría las botas unas botas de ésta las voy a vender porque tengo dos las tengo repetidas pero se me ha olvidado venderlas también tengo tres bastones tormenta de hielo horvaya vale esto invoca un horvaya no sé lo que es un horvaya pero es una criatura durante 120 segundos de nivel 30 está bastante bien vale bastón de tormenta y de y bola de fuego y nada más vamos a ver si está aquí el tío espero a ver por la zona vale por la zona no tendrían que ser por la zona no tendrían que ser muy difíciles los enemigos vale abrir refugio rocoso vale a ver o hay una híbrida la botola jajajajajajajaja en toda la chola me ha durado menos tres o hostias a ver Hostia, si esto es... Fuuu, cuantos pasadísos hay aquí, ¿no? Mira, mira, ya me lo marca Ya me lo marca ahí al enemigo este A ver Vale ¿Abrir puerta? Vale, esto es una puerta Vale, si tiene... Vale, se nota que es la puerta, pero... Vale, yo creo que voy a tener que ir De pasadizo en pasadizo Porque esta se tiene que abrir desde dentro, ¿vale? Yo lo mato Es como la mecánica de todas las mazmorras Que hay en Skyrim En Skyrim, todas las mazmorras Van en círculo, ¿vale? Para que tú, cuando llegues al final Termines al principio de la mazmorra ¿Vale? Mineral de Corindón No te caigas Hostia, aquí ya he estado yo antes Aquí ya he estado yo antes, hombre Lo que pasa es que ese camino no lo había visto yo Hostias, a ver Hay loot por aquí Lo cual me extraña, ¿eh? Vale, vamos a seguir por aquí Mira, mira, vale, vale, vale He dado la vuelta, vale He dado la vuelta No pasa nada Por aquí es por donde yo vine Y las escaleras esas Creo que ni las vi, ¿eh? Vale Cofre Coraza de hierro Tenazas Vale Flecha de hierro Vale Si escucháis ruido raro Es que está mi perro aquí atrás Jugando con el colchón Bueno, jugando en mi cama Para ser más exactos Hay loot que se ha regenerado 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 Vale Vale Y ahora yo tendría que pasar La llave tengo que tenerla, ¿eh? ¿Veis? La llave tengo que tenerla Esta puerta Mirad que hay ahí ¿Veis que hay ahí una trampa ahí? Esta puerta tiene ¿Por qué disparas? Si yo no he dicho de disparar Ha disparado solo, ¿eh? No le da el botón Parece que Que le tenía manía A mi personaje a esa puerta Vale Le quito muchísima vida La toma por culo Recibir la recompensa De Bertullus Vale Bertullus este A ver Collar No tiene gran Bueno Magnetismo No lo tengo aprendido Está bien Y ya por todo lo demás Una puñetera mierda De loot Bueno, ya estamos aquí Enfrente del letrero Me lo marca aquí A ver ¿Está hablando de anuncios? Eh 170, ¿vale? De peniques Buscar una misión de recompensa ¿Vale? Esto ya la Ya la buscaré mañana Y ahora lo que haremos será Ir hacia la zona Tenemos que ir hacia aquí ¿Vale? ¿Hacia dónde era? Coño Espérate Que yo tenía Aquí, vale Tenemos que ir aquí Iremos a Villaduna Y de Villaduna Iremos para acá Y aquí Está el enemigo Que lo vais a flipar Lo vais a flipar Porque Porque yo esperaba Encontrarme con un enemigo De este estilo Y no lo veía por ningún lado ¿Vale? Así que vamos a ir para acá Y veremos a ver El enemigo ¿Vale? Villaduna Objetos ¿Vale? Ah, Villaduna Hostia, me quedaría más que un pergamino de Villaduna Bueno, chicos Ya estamos en la zona Voy a comer ¿Vale? Porque... Eh... Bueno, me falta un poquito de vida A ver, garra de hielo Me voy a tomar ¿Vale? Vamos a tomar Esto mismo Un venadito ¿Vale? Para que me recupere Villadita Ahí va Y allí abajo ¿Veis? Ahí hay un soldado Que no sé si es enemigo o no Pero lo que nos interesa Es aquella Aquella De esto de allí ¿Vale? Aquella Cima de aquí Esta de aquí Aquello de aquí ¿Vale? Es que ahora mismo no se ve Porque estamos de noche ¿Vale? Que de hecho Pedazo de cielo Me encanta Pero lo que hay allí Es un lagarto De esto ¿Vale? Como veis Estos lagartos ¿Vale? Los rompehuesos Allá hay uno Allá hay otro Y ahora cuando nos acerquemos Mira, 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 mira Mira, mira ¿Lo veis? ¿Lo veis como se mueve? Eso es un dragón Un puñetero dragón ¿Vale? Y creo Que ese dragón Es un enemigo ¿Vale? Porque yo no Porque está Porque es que está Rodeado por Por rompehuesos ¿Vale? Antes que nada Voy a bajar un momento Para ver si puedo matar O para ver si es Friendly El soldado que hay ahí abajo ¿Vale? Pero es que está muy parado ¿Vale? Voy a guardar la partida Porque he llegado muy lejos Para esto Y no quiero que me maten Vale, mira Es que está muy quieto De brazos cruzados Y no sé si es un enemigo ¿No? Está mirando Vale, si es un enemigo Sí Persona poseída Otoma Persona poseída A ver Coraza Escudo de hierro No tiene Nada Interesante Pero nada Nada interesante Vale Ya lo hemos matado Estaba mirando Con un ¿Qué coño es esto? Vieja cuelva De polvo Requiere una llave Hostias Hostias Pues No tiene ni idea De hecho Pues nada Pues ya Y es que tampoco Me lo marca ¿Veis que no me lo marca La entrada esta? Bueno Vamos a ir hacia arriba Y desde la lejanía Vamos a dispararle Al dragón ¿Vale? Y con un poco de suerte No nos reventará La hostia Vamos A ver Sí Mira, 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 mira Mira cómo se levanta Mira cómo Mira Mira cómo se levanta Este es enemigo Hostia Que se ha metido A través de la roca En serio Ah, tu puta madre Como quita vida Hijo de puta Quita un huevo de vida Mirad El negro ¿Qué coño está? Joder Vale Vale Hostia Que poca vida Le quito Que poca vida Le quito Pero poquísima vida Le ha bajado Un milímetro De vida Yo voy a coger Yo voy a coger aquí Poción de salud Vale Voy a ponerme una Por si acaso Mierda Mierda Mira Me han carao Me han carao Me han carao Me han carao Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Menos mal que me he tomado la poción, ¿eh? Porque me ha recuperado Lo que me iba a quitar, ¿vale? Joder, puta Me ha encarado, pero bien, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Eh, coño, tú puta! Que me quita aquí vida, hombre Y encima se mete Hostias, es que Es una pasada, es una pasada, ¿eh? Objetos Venga, venga Vale, mire, mire Chica, le he quitado bastante, ¿eh? Le he quitado bastante cuando le he disparado Venga, venga, a ver Mira, mira Vale Vale Toma, mamón Vale, así lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer así, ¿eh? Vale, vale Bien, me oculto detrás de la roca No me ha quitado la vida Es que se mete detrás de la roca el cabrón Baja, 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 baja Lo que quiero es que baje ¡Ah! ¡Tu puta madre! Es que va muy rápido Va muy rápido ¡No, tu puta! Va muy rápido Y no puedo No puedo seguirlo ¿Dónde coño está? Hostia, que está detrás, está detrás Me ha quitado ¡Joder! Que quito un huevo de vida, tío A ver si consigo que Que aterrice el cabrón Vale, no Vale No puedo perderlo de vista, ¿eh? Si no me revienta Mierda, 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 mierda La puta roca no me protege, tío Me estoy quedando sin pociones De salud, ¿eh? A ver si aterriza el hijo de puta Y puedo endiñarle bien Vale, bien Vale, ahí le he dado bien Mierda, no le he dado Ahí le he dado Ahí le he dado No le he dado Vale Vamos a meternos por aquí Vale, voy a tomar otra poción Otra poción porque Hostia puta Vale, esta no me deja Vale, esta no me recupera vida La poción de vida no me recupera vida Aumenta tu salud 15 puntos durante 120 segundos Vale Vale, ya sé por qué no me da vida ¿Dónde coño está? Vale Vamos a bajar por aquí Hijo de puta, va Venga, aterriza, aterriza, aterriza Joder Joder Uf Su puta madre No puedo perderlo de vista No puedo perderlo de vista No, no, que qué Me da aquí, me da aquí, me da aquí Me da aquí, me da aquí Me da, me da, me da Hijo de puta Yo no sé por qué no protege la puta roca Coño Salta, salta Coño Vale, bien Aquí me tengo que proteger A ver si ahora aparece por aquí el cabrón Y aterriza Y puedo, espera Voy a beber otra poción Joder Su puta Vale, aterriza aquí Vale Vale No le he dado, coño Vale Ahí le va Ahí le va Vale, vale Joder Qué tensión Qué tensión Me cago en todo ¿Dónde coño está? Vale Que se va O sea Que se va Para allá el dragón ¿Veis el punto? Su puta madre Un carajo Vas a Vas a correr de mí Vamos Un carajo Vamos Que voy ganando Ser hijo puta Que Te ha Escapado Bueno Pues nada Pues Vamos a A ir a la zona esta Donde estábamos No voy a poder alcanzarlo Por la estamina ¿Vale? Puedo ponerme Bueno Puedo ponerme El modo dios Las caminas No se me gasta Pero El punto ha desaparecido Entonces Al mirar del negro O sea Al dragón este Ya le daremos Un segundo combate ¿Vale? O sea Que está aquí Hijo de puta Hijo de puta Como me ha engañado Ha recuperado vida Tío Ha recuperado vida Tío Eso no es justo Cabrón Tío Ha recuperado vida ¿Dónde coño está? ¡Oh! 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 Tu puta madre Joder puta Yo sí puedo recuperar vida Pero tú no Cabronazo Vale Aterrizo No Joder Es que Es que me desestabiliza Me desestabiliza Vale Tiene que aparecer por aquí Mierda Vale 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 Ah Mierda Mierda Dale 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 Puta Coño El puto cactus Tío ¡Hijo de puta, tío! Es que me da bastante bien, ¿eh? Me da bastante bien el cabrón A ver ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma, cabronazo! ¡Toma! ¡Hijo de puta, lo que me ha costado! ¡Bien! ¡Vamos a ver qué loot! ¡Mira! ¡Ah, vale! Es un dragón como el de transporte ¡Vale! ¡Vamos a ver qué loot tiene! ¡Vale! ¡Vamos a ver el loot que tiene! ¡Vale! ¡Pierde, mirad! ¡Vale! ¡Está bien! Corazón de mirad También está bien ¡Pierde! ¡Menuda mierda, eh! ¡Arco de argentita no lo voy a coger! ¡Menuda mierda de loot! Pero menuda mierda de loot ¡Vale! ¡Vamos a dispararle A aquellos enemigos de allí Para ir a aquella zona ¿Vale? A ver si hay algo allí abajo ¿No le doy o qué? No le estoy dando, eh Vale, bajará ahora No A ver, voy a coger objetos Bastón Vale, vamos a ver el bastón El bastón lo malo que tiene Es que las bolas de fuego se... Se mueven mucho, ¿vale? Y es muy difícil darle Va como en espiral Esto quita muy poca vida No Voy a gastar antes el bastón Que quitarle toda la vida a ese Bueno, pues Próximo episodio ¿Vale? Próximo gameplay Iremos hacia ese Hacia esa zona de allí ¿Vale? Tiene pinta de ser un colegio abandonado Es que me hubiera gustado ir para allá Porque seguramente habrá por allí un cofre ¿Vale? Vamos a ir un momento antes a La comida Pretzel Vale Para que no vaya recuperando vida Mientras nos despedimos del vídeo Pues se ha metido mi perro, coño Ah, se habrá ido por ahí A la salita Está más fresquito Tu fiebre de arcanista es crítica ¿No? Bueno, pues nada Pues no os preocupéis Porque tengo ambrosía Treinta y cuatro Y catorce Tengo que aprender A fabricar la poción esta de ambrosía Porque si no voy a estar muy jodido Estaba en setenta y cuatro ¿Vale? Al llegar al cien Finit Finit, amigo Finit Pues nada Pues para el próximo vídeo Lo que haremos será Ir hacia ese edificio ¿Vale? Tiene pinta de ser bastante peligroso La zona de aquí abajo Está llena de enemigos ¿Vale? Así que va a ser jodido Llegar hasta allí Pero lo intentaremos Y Decepción grandísima Por el loot Que me ha dado El dragón Cuando si recordáis En el capítulo anterior El automata de hierro El que lanzaba Mira, mira, mira Allí se ve un enemigo Que se acaba de mover El automata de hierro Lanzaba un vapor Y ese me dio Un loot Increíble Pero un loot Increíble Comparado con la mierda De loot Que me ha dado el dragón este Y con lo que ha costado Matarlo Y es que encima Se ha ido Y se ha recuperado vida Quitaba un huevo de vida Porque quitaba un huevo de vida Joder, tío Es que yo no entiendo Como está puesto el loot De este juego, eh Y encima Una zona peligrosa, eh Que es una zona Donde los enemigos Fijaos Una bola de fuego Que hace un huevo de daño A este le ha quitado Una mierda de vida Vale, una mierda Un porcentaje mínimo de vida Pero bueno Para el próximo vídeo Intentaremos entrar En el orfanato maldito Que hay por aquí Porque eso parece Un orfanato maldito Vamos O casi, casi Y veremos a ver Si no nos matan mucho Y no pierdo yo Vamos, no entro en raje ¿Vale? Porque me suelen matar bastante Esta zona es muy difícil Para mí ahora mismo Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima